Música Estos chicos vienen de casas que se han caído y están en un refugio aquí en Piura ¿No es así? Un albergue A ver, ¿y cómo le pasan acá chicos? ¿Quién me quiere contar? ¿Quién quiere levantar su mano y contar? ¿Qué es lo que hacen acá? A ver, tú Bien ¿Qué es lo que hacen? Jugar Jugar, ¿qué más hacen acá? A ver Hacer limpiarse la casa Hacen limpieza de la casa ¿Qué más les enseñan además de jugar? ¿Tienen espacio para conversar lo que les ha pasado? Dibujar Una casa A ver, ¿alguien más nos quiere contar? A ver, ¿alguien más grandecito? A ver, tú Cuéntanos ¿Qué más hacen acá? Nos ayudan a distraernos para olvidar los momentos que pasamos Muy bien Presidente, lo que hacemos en el cole contigo son espacios lúdicos donde los chicos pueden jugar y también espacios educativos donde, como hemos tenido que retrasar las clases, ellos pueden reforzar la parte educativa y también, por supuesto, lo más fuerte es el componente socioemocional En el programa de Empiura tenemos alrededor de 400 chicos en diferentes escuelas de todos los refugios en todos los refugios estamos y este programa, el cole contigo, va a seguir además del 17 de abril que comenzamos las clases este programa va a seguir en todas las regiones que han tenido estos daños y vamos a seguir en la escuela y en la escuela cercana con este programa apoyando no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes que han sufrido estos daños psicológicos ellos están en refugios cercanos, entonces vienen, los traen acá, sus papás son dos turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde, sus papás los traen Bueno chicos, el 17 comenzamos clases, así es que con mucha fuerza ya ustedes están fortalecidos y van a tener que apoyar a todos sus compañeros y compartir con ellos En una semana comenzamos clases ¿A qué hora comienzan clases el lunes? ¿Y cómo van a comenzar? ¿Con mucho? Con mucho punche Yo los felicito y entonces Piura y todas las regiones comenzamos presidente el día 17 de abril ¡Bravo! Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos Música ¡Gracias! Gracias.